muy buena gente le salve rohan y vamos a continuar aquí con la historia de borderlands a ver qué nos depara esta vez la historia anterior pues esto un poco pesada las misiones no porque había que subir de nivel para poder matar al jefazo y todas estas historias así que vamos a ver qué ocurre hoy en el mundo de pandora a ver aquí está claptrap que no se calla este bichito nunca se va a callar ahí está bueno vamos a hacer las misiones se voy a ver aquí pero espérate que tengo misiones también secundarias que muchas veces las misiones secundarias se hacen justas y necesarias aunque uno no lo quiera lamentablemente es así obstáculos en piscuas salta sobre el barranco de piscuas y abre la puerta de los bandidos corredor pilotado piscuas saltado interruptor puerta encontrada tienes que superar un último escollo antes de marcharte de firestone a ver los bandidos de xlake han colocado una puerta en la carretera principal los controles están al otro lado para llegar hasta allí tendrás que conseguir un corredor en la estación de bus subir por la rampa y saltar sobre el barranco que llaman piscuas cuando estés al otro lado atácalos por la espalda y abre la puerta a ver de momento parece parece que no de momento vamos a ir allá pero parece que no requiero un mayor nivel espero que no vamos los libid espérate mira aquí es un buen momento esto si estuvo bien mira quien viene ahí ahí me están disparando venga pero de dónde están estos bichos aquí si es que uno no puede salir tranquilo por la base porque ahí mismo ya tienen los bichotes esto ahí encima uy tengo unos atrás venga pues ya está no es que no me corte es que tengo unos bichos atrás mío bueno pues mira esto esto me sirve para demostrar el poderío de esta arma no la presión de esto otro por aquí subiendo ok estupendo entonces que voy a usar yo un vehículo qué es esto eso da igual no que en el vehículo a ver pero te dice color pues mira me voy a dar bien chillón para que no me vean generar vehículo teletransportar como artillero como conductor o venga como artillero pero que en el conductor es el problema me queda aquí a ver no me diga esto mira que guapo claro esto es para hacerlo a nivel cooperativo pues nada toco a otro usa l y r para conducir pulsa el para usar los inyectores y aumentar brevemente tu velocidad ajá vale pulsa x para subirte al asiento de la torreta para salir de vehículo pulsa y vaya tortura de controles belleza a ver puede que no sea la más guapa de la fiesta pero arranca en cuanto se lo pides y si quieres saber por qué todo el mundo quiere subirse al bus de scooter no dudes en darle al turbo esto que es pero vaya barbaridad a ver no es que vaya piloto estoy hecho yo a ver si es que al final me van a destruir el vehículo porque que mira si es que no se ni cruzar siquiera a ver camina vamos rohan vamos si es que es con los dos si es con los dos creo que espérate no primero tengo que aprender a controlar ah no es con la cámara con el turbo vaya barbaridad mira mira y suela por la montaña y tal que bueno así es como se apunta vale bien estupendo pero si es que parece que no le disparará a estos bichos pero bueno es más fácil mira aplastarlos has visto ya está breve la vuelta entonces a ver espérate ah este es el turbo que requiero yo venga vale lo estaba buscando me voy a volver loco con la cámara esta no va a pasar nada si es que pilotar estos es terriblemente toma ok bueno ay 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 vamos 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 hombre aceleralo turbo 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 mira esto no tiene tracción mira 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 como me quedé yo ahí y me puedo bajar y tal no no pero a ver me lo he dicho y ahora que hago yo aquí si es que mira se quedó el vehículo ahí atascado de la barbaridad como muevo este vehículo aquí a ver yo no puse ni turbo ni nada no me diga esto a ver mira aquí estaba yo para llegar joder teo avísame cuando vayas a hacer algo así pues que quiera que te diga así que mira como me quedé yo ahí incrustado tenia que haberme llevado el vehículo hasta allá y como hago mira eso si ojalá tuviera alguna opción de poderlo empujar venga vale mira ahora a ver si logro saltar esta vez bien a ver girar vale hemos girado ok no me diga esto que aquí no me puedo montar yo asiento del conductor a ver si logro saltar bien vamos a coger todo el impulso que pueda que los bichitos le den por donde le tenga que dar eso si suena a un gigante eh vamos a ver vamos a ver 500 puntos por hacer que esa super acrobacia no que renta voy a coger si es que soy malísimo conduciendo esto eso si me hubiera servido pero si hubiera ido más recto jajaja algún día lo lograré esta vez si esta vez si esta vez si que va esta vez no si 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 no si tiene que hacerlo desde más atrás ay lo logré ahora si lo dije lo dije esta vez si espérate espérate como 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 a ver entonces ahora tengo que devolverme después de intentar ese salto claro que estaba tan concentrado en volverlo a hacer y hacerlo bien para llevarme el vehículo a ver no 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 es eso tengo que dar la vuelta por aquí espérate no es verdad que nos hacían así nos quedes con una stick una cosa y con el otro otra entonces eso hace pues de que sea que sea más pesado vamos a ver ok vamos a ver jajajaja jajajaja y estos bichos de que color son escak anciano están viendo lo que yo estoy viendo un escak anciano me imagino que el daño que tiene que hacer este bicho tenemos que ser nivel dios eh vamos a eliminarlo bien oh si hay que ser una cancia no eso hace que sea más complicado matarlo y si me ataca pues la voy a tener de todos los colores Pues nada, mira, voy a ver si me puedo bajar por aquí A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¡Mira, mira, mira! ¿Yo sé qué es eso que se escucha? Es un bicho ahí todo raro Bueno, hemos completado aquí Un último favor a Firestone Obstáculos Vuelve con Seth Ve a ver a Seth, dile que has arreglado el bus Y despejado a la carretera principal Se hablará de saberlo Vale, voy a regresar Saludos Hay nuevas misiones disponibles en el panel de recompensas de Firestone Ah, sí Mira Vale, pero aquí he visto algo interesante Voy a hacer altísimo que pega Ok, excelente Entonces está al otro lado, ¿no? Pues nada, vámonos Así me siento más seguro conduciendo Con ese slack anciano por ahí Pero cualquier piedrita parece que lo pone a vibrar Mira Bueno, y por aquí cabe este vehículo A ver A lo mejor sí, pero teniendo mejor cálculo ¿Qué va? Lo voy a aparcar Lo voy a dejar aquí aparcadito Aquí, aquí Espérate, espérate Ahí Ok En una distancia tan larga parece que no No es tan efectivo el daño normal No es un fusil Vale, estupendo Entonces voy a recibir recompensas jugosas Vamos a ver Ok, ok Cerca del cruce que hay de camino a la mina Vive un hombre llamado Shep Sledge despellejó a toda su familia Y se hizo una tienda de campaña con su piel Fue duro Pero Shep es un buen chico Te agradecería que le ayudases Trabajó como capataz Que lo dejaron tirado Lo encontrará cerca del cruce Vigilando por si aparecen bandidos Pues vale, ya está, ¿no? A ver Dificultad imposible Nivel 15 Normal Nivel 13 Dificultad dura Dificultad normal Nivel 10 Pues el animal que estoy yo actualmente Dice dificultad Sledge tiene algo que necesitamos Y vas a recuperarlo Vale Sledge es un hombre malo Que ha hecho cosas terribles A los habitantes de Firestone Haz lo que debas Ok, pues no hay problema Mira, viene Danito Y viene corriendo a lo que marca Quiero disparar a los pies Toma Bueno Vámonos para allá A ver que nos dice esta gente Esa misión opcional la voy a dejar ahí Si la requiero Pues tendré que volver por ella Eso está claro A ver Dice que requiere que le hiciera una mano Bueno, pues Vamos a hacerlo ¿No? Ah, mira lo que está Ok He llegado Estoy aquí Cuéntamelo todo Vale Háblame Ok Estupendo 8.476 A ver Esta es misión de la historia Opcional Y opcional ¿Sabía que Seth Sanders Tiene más trabajo para usted En los Arid Badlands? Vale Sí Pero le voy por la historia ¿No? Ve a Saturation Y consigue la llave De la mina Llave de la puerta de la mina Así que quieres echar A Sledge Hidstone Maggi Bien por ti Ah, bueno Mira Hidstone Oh, mine Bien por ti Creo que te falta un tornillo Pero te echará Una malonecita La llave La última vez que comprobé O sea, otro jefazo Que tenemos que expulsar Parece Venga, vale Pues Nada Vamos a ver Sledge La llave de la mina Vamos a ver Vamos a ver El nivel que tenga ese personaje Voy a ir a ver hasta allá El nivel que tenga ese Tal Sledge Bueno, Sledge Sí Sledge 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 A ver El nivel que tenga A lo mejor con este vehículo Puede ser que uno lo pueda derrotar ¿No? Pero claro Si estuviese por ejemplo Un cómpico Podemos aquí meter disparos Por todos lados Y bueno Eso sería bastante épico No quiero ser muy descarado Y muy atrevido En meterme aquí Quiero irme un poquito lento Despacio Investigar un poco Yo sé que este vehículo Pusa la torreta Y hace mucho daño Mira, mira, mira Mira, mira Ok Mira Un compi aquí El que va a faltar Vale El vehículo se daña también Me imagino yo Aunque parece que sí Me lo están destrozando Explotó El bichito ha explotado Venga Esto aquí se da más igual Ok Vamos a dar la vuelta Vamos a ser inteligentes Ok Voy a no aplastarlo Voy Me van a destrozar el vehículo He subido a nivel Aquí hay bastante fuerza No Asiento de conductor No quería Venga, vale No No, no Eso quiere Una granada Ok No ¿Qué ha pasado? Me está atacando algo Por la espalda O es que ha estallado algo Yo creo que ha estallado algo Voy a querer enfrentar A estos bichos así Es que no sé Ni por dónde Me está disparando El problema Es que los efectos De las balas No es que sean Lo mejor que hay Uy Me han estallado El vehículo ¿Qué es lo que ha estallado? Eso ha estallado algo ahí Pero no me he dado cuenta Que Creo que voy a tener Que entrar con más sigilo Y partirle la cara A más de uno ahí Rápidamente Mi viejo Vamos a ver Que no se den cuenta todavía Voy a Consumir un poco más De carne Bueno De vida aquí Ok Vamos a ver Vamos a empezar A hacer una limpieza Porque son muchos Esto se me da Realmente bien Ok Ya cayó uno Prohibí algo Que no me gustó Estupendo Míralo Qué graciao Este es un lanzagranadas Tengo que aniquilarlo Porque es que Y no Pero lógicamente Para aniquilarlo Tengo que Estoy reservando Una cosa Estoy reservando Una cosa Vale Estupendo Vamos a ver Si Bien Estupendo No sé ni qué Por lo que hice ahí Pero lo hice Ahora tengo uno arriba Un loco Porque ese es un loco Que mantiene lanzando A ver Vamos a ver Vamos a coger aquí Lo que pueda Ok Se da una llave ¿No? Vale Yo tengo la llave De la mina He completado La misión Nervioso ¿Qué ha pasado? Que se ha lanzado De ahí arriba Pero por poco Me mata Claro Es que hay un agujero Ahí Apenas me entero Mira Vaya agujerote Vaya barbaridad Y apenas me entero Que hay ese agujero Ahí Mira esto Qué bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tomarnos Aquí un otro tarro De esto De crema de maní O crema de cacahuete Como lo quieran llamar En este momento Ya puedo regresar Aparentemente Pero ¿Por qué me sale aquí? ¿Qué es esto? Ah La nota Vale Recoge recompensa Ok Consigue la llave Llave de la puerta De la mina Slay Ok O sea Esta otra cosa ¿No? Como así O sea Que no la he conseguido Todavía Vamos a tomar Nosotros Estos Ya me queda nada Es que si Estos botiquines A lo mejor Que uno no se haga Se deja hacer tanto daño Es un dilema La nota Que has encontrado Sugiere que la llave De la puerta De la mina Se encuentra Vale Que está al norte Hoy Aquí está Míralo Dificulta 14 Lo dije Tengo dificultad 11 Aquí no adivinen ¿Qué tengo que hacer? Otra vez Misiones opcionales Para poder llegar A ese 14 Hombre Si tuviese un compi Y pudiéramos hacer Digamos Unas misiones cooperativas Estaría más guapo Estoy acercando mucho A la mina Esta Ah bueno No Es que este Es Pero porque me señala Aquí Es que tengo que entrar Como una especie De cueva Ahí Vale Lo entiendo Saca A esa banda De aquí Vale Saca A esa banda De aquí Vale Ok Entonces Lo primero Que voy a hacer Es la misión A ver Espérate Aunque ya tengo Otro punto Vamos a ver Este punto Donde lo aplico Vale Pues mira Aquí mismo Siguiente nivel De precisión Daño de las balas 2% Venga Pues mira Voy a intentar invertir En uno solo Por ejemplo Este Ahora que ya tengo Esos dos Y este tortuga Que es un escudo Ataque cuerpo a cuerpo Pueden aturdir los enemigos Movimiento y su precisión Vale A este Vale En defensivo También estaría Bastante bien Ok 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 Vamos a ver Vamos a ver Freno al viento Saca la banda De aquí Este todavía no Vale Vamos a hacer este ¿No? Está a 280 metros Vale Venga Vamos a ver Porque aquí Tiene que haber Alguna manera De poderse subir Está más que claro Pues mira Aquí lo que hay Y lo que estaba dejando Pues municiones Es lo que estaba dejando Que sirven mucho La munición Es lo que más sirve Mira Vean Si ves Aquí está Un ancestro Vale 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 Ahora está marchando Esa turbina Ok Para que las misiones Sea lo más fácil Posible Y así pues No me enrollo Tanto con esto Sino que me voy Directo Al siguiente jefe Y así pues Podemos encontrar El tesoro Este de Pandora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y este enemigo Cómo es que se da bola No me digas esto Se me ha cambiado El arma Me ha lanzado El hacha Pero por qué Me sacó Esa otra arma Si esta Es la que siempre he tenido Y es la más efectiva Para matar A estos bichos Y yo no sé Me salió Esa otra arma No sé ni cómo Parece que se llama Un jefe Que cualquier otra cosa Vale Venga Estupendo Han muerto todos Ok Bien Completada Esta misión Vale Parece sencilla De momento Parece No puedo tampoco Meter las manos Al fuego Y decir No Así que es facilísimo Mira Por aquí Tiene un acceso Mucho más sencillo Vale Frenar el viento Saca esta banda De aquí En la siguiente ¡Está lejos! Menos mal Me traje el Ferrari Menos mal Y verdad No lo parqué Ah bueno Está por aquí abajo Pírate Pírate Ah no No está aquí Está aquí Míralo Claro Es que se parece Muchas veces A estos sitios Me da Una impresión Lógicamente Te logran Confundir Supuestamente Está aquí A la vuelta A ver Si es una cuevita Que tenga que meterme O algo Podría yo Podría yo Toma 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 A ver A ver A ver A ver A ver ¿Puedo dispararle? ¡Oy! Oye A barbaridad Cómo le metió a esto ¿Eh? Uy Venga Me bajo Porque este vehículo Va a estallar Y no creo que estalle Conmigo dentro Espérate Pero corre ¿Qué ha pasado aquí? Pues tengo que sacarlo De ahí Me van a hacer mucho daño Pero bueno Míralos aquí Están volando No veo Venga Vámonos 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 Me atacan Me atacan Me atacan Vale ¿Ya ha recuperado Todavía el vehículo? Sí Lo único Es que lo habían dejado También bastante tocado Un montón de bichos Que te ataquen De esa manera Como pirañas Bueno Si es que te despedaza Vale Este Aquí ya me entrego Las misiones Le entrego Las misiones Aquí a tipo A ver Qué me dice Venga Te entrego ¿No? Vale Estupendo Vale Estupendo Ok Subo de nivel Nada Apenas Nada A ver Esto Crea una pequeña Descarga Ignea Al agotarse Así Esta escopeta Es muy curiosa Muy curiosa Esta escopeta Yo pienso Que con estas armas Que tengo Puedo tirar Ya Vale Entonces Vámonos Ahí no me meto Todavía Es nivel 14 Voy a Firestone A hacer la misión De nivel 10 A ver si me da Mucha más experiencia Después vendré aquí Vale Ya me están disparando Cuando no Cuando no Ya me disparan ¿Cuándo no? Vamos a ver Entonces Mira Esta Me la llevo Porque es De mi nivel Esta Dificultad Peluda Porque Ya a nivel 12 La cosa Se complica Vamos lentamente Ok ¿Quieren que aplaste más? Si no que me lo diga Atropellamientos Pues mira 4 de 10 Eso es la misión Atropellar Bichos Por decirlo Hombre Yo atropello Unos cuantos Y gratis A ver Por aquí Hay más bichos Que pueda atropellar Es verdad Que tengo que usar esto La forma en que se manejan Aquí los vehículos 8 No hay más Cuando uno requiere Bichos Pero a cantidades Para poder eliminar De una manera fácil Claro está Porque con este vehículo Puede fácil eliminarlo Pero ahora Cuando tú no quieres Que te aparezca ninguno Es cuando más Te aparece todo Un chorro Pero chorro De bicho Chorros Nivel dios Aquí Aquí no he mirado Ni las misiones Espérate A ver Pongo Ah vale Esto es lo de La misión esa Que aplaste Círculo de fuerza Esta es la que Misión 12 Venga Pero de todas maneras Con esta Subiré algo de nivel Y ya puedo hacer La de nivel 12 Pero ahora está Primero tengo que aplastar Más bichos Venga Slacks Ahí están Siempre lo he visto Por aquí Míralo Míralo Diez Y Aquí Espérate 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 ¿Y dónde tengo que Entregar esa misión? A ver Hombre La quiero entregar Para poder subir De nivel Y así seguir ¿No? Un poco de sangre Por aquí mismo Apagalo Este es el paraíso De los coches Píllate uno Sí, sí, sí Ya me he pillado uno Estoy aplastando Estoy destrozando Bicho Hasta Hasta el cansancio Venga Vale Este es nivel ¿Qué? 13 ¿Será que A nivel 12 Yo puedo hacer Estas misiones? Habrá que intentarlo Es que no tengo Más de otra Vamos a ver Seleccionar misiones Diario No sé qué Opcional Difficultar 13 No Voy a una 12 Ya voy En el límite Ok El pito Señores El pito Mi poder No tiene fin Vale Pues si Tengo que aplastar Estos bichos Para subir de nivel Los aplasto Y ya está ¿Qué es así? Ok ¿Querían morir Aplastados? Pues le di el placer Y subí de nivel Estupendo Ahora sí Creo que Creo que Puedo llegar a tener Un nivel más o menos En condiciones Para poder Enfrentar Lo que tengo que enfrentar Ahora yo Vamos a ver Un momento A ver Esto que es Lo que pienso hacer En este momento Es equiparme El punto que me han dado ¿No? Este punto Lo voy a poner aquí Para enfocarme Ya más en el daño Y así pues Hombre Que si me enfoco Más en el daño Mucho mejor No sé Yo veo esto Como muy tranquilo Aparentemente Pero puede ser Que se ponga grave Ah Es que está en el centro Vale Claro Está en la base ¿No? Ok Hablamos con el tipo Recuerden Recuerden La recompensa Nivel 12 Mata o muere Ronda de supervivencia Entra ahí Si sobrevives Cobras Si mueres Yo cobro mucho más Sea como sea Yo gano Ah Y si vas a morir Al menos procura dar espectáculo Grita y sangra Todo lo que puedas Al público les encanta Yo quiero morir Que lo sepan Yo lo que quiero es Son muchísimos Son muchísimos Es que tengo que colocarlo así Tengo que colocarlo así a los círculos Para que cuando me salten No me golpeen Es más fácil Es más fácil Con una escopeta Van a matar Y un slack adulto Uy no ¿Qué misiones Esta? Vale Ah Es que esto es un porronda Bueno vale Ya está Vale Vamos a ver Esto requiere un arma más pesada Sin munición Mucha oportunidad Pues ya está Otra oportunidad Si vaya oportunidad Me estás dando ¿Esto qué es? ¿Talifo 835? No Pues para eso Me quedo yo ahí Metiéndole No Esto no puede ser Así no Venga Que los manden Da igual Da igual Corre 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 No dejes de correr No dejes de correr Porque Los bichos Esto hacen un daño Y además Tenemos un jefazo también Matemos al alfa Matemos al alfa Matemos al alfa Vale Da igual Que me meten aquí Pero Yo no vuelvo a reaparecer Así Vale Una ronda completada Es mejor quedarse así Da igual Si me piden a mí Que revivir Nada Son mucho dinero Bueno aquí Que se permite Hacer eso Próximamente En un día real Uno no va a preferir Subida por Por lo metálico Que se consigue más fácil Pues me metí al círculo Y me despedaceron ¿Qué quieres que te diga? ¿Ronda 2? Dificultad Peludísima No Esto ya lo hará otro Dificultad 15 Estos círculos Para meterse en cooperativo Tendré que hacerlo en cooperativo Algún día me vendré yo aquí Solito en cooperativo Y si no me llevo nada Pues no vale la pena Eso está claro Casa de tesoros Mira Ah este Este me sirve Vale Casa de tesoros Vamos a ver Esta misión ahora Nivel 12 A ver si me dan La suficiente experiencia Como para poder subir O aproximarme al 13 Después hacerla al 13 Y el bicho Creo que era 14 Buah La barbaridad Estoy poniendo todo el daño Lo picho a estos Es que no puedo permitir Quedarme aquí Y comerme todo ese daño ¿Han visto este bicharraco? Lo curioso es que no avanzó Lo curioso Cuando recibe el disparo No avanza Esto si es un bicharraco Lo que hay allí Eso si es un bicharraco Bicharraco Enfrentar a estos Bichos así Como que van a ser Bastante difícil La cosa Si hay quien lo pone Nivel 3 Y tal Y yo aquí me tiro Con otro nivel Oiga Un nivel 11 Como me va a meter tanto Para que vea Esta renal Oiga Oiga Lanzó la granada Lo tenía atrás Lo tenía atrás Dificultad Dificultad Al 100% Se me apareció Por la espalda Ah Mira Y suben Vale Pues estupendo Entonces Vale Frasco de salud Instantáneo Por ahí veo En el mapa Otro lado Totalmente Distinto Vale Ya lo veo Pero que ha pasado ¿Aquí falta algo? Que hay algo Que me está dando Y no sé Ahora me quitan Un montón de vida Claro Y como me aparecen Más bichos Que me desconcentran No la puedo dar En la cabeza Cada vez que me la acerco Puedo darle en la cabeza Empieza a temblar La muñequita Que va Prácticamente no le puedo dar Mira eso Si es que se mueve mucho A lo mejor De alguna manera Estabilizarla Mira Porque Es bárbaro ¿Eh? A ver ¿Qué es eso? ¿Un solo cargador? Pues nada Normalmente al principio Me daban un montón De munición Y todo esto Pero ahora Ahora es como Múscate la vida Es que me salieron Me salieron de sorpresa Me salieron de sorpresa Así es que Totalmente de sorpresa ¿Cuál es el problema? ¿Qué se puede ayudar? Hay que ver ¿Qué se puede ayudar? Me mata ¿Cómo aguanta? Creo que es mejor apuntarle a la cabeza Lucha por tu vida Lo más es que se queda ahí recargando Ok ¿Crees que debes estar aquí? ¡Matadlo! Sí, siéntelo Sí, siéntelo, sí Sobre todo lo siento más yo No sé ni cómo he llegado aquí Pero he llegado Ay, Dios mío Esto 24 balas Ya tengo 40 de estas Pase la barbaridad, Dios Sí, es que mira No me doy cuenta Y más cuando No encuentro nada con qué recargar esta arma Las armas Y es que estoy escaso de todo Sí, yo también Ríete, mi querida Pero Está bastante complicado Esta misión Mucho bicho Y poca recompensa En cuanto a munición Sí, prácticamente Yo estoy rascando aquí Coge el otro Uy, no Se está en rojo Pues nada Está armado ¿Cómo? ¿Qué barbaridad? ¡Dios mío! ¡Vamos! Nunca he sufrido tanto en un juego como este Normal Si es que ya no tengo nada de balas No tengo nada de nada A ver Seis balas de este ¿Y todas las que me queda? Y este es 60 O sea, 120 Los botiquines Acabo de tomar uno Y dice que supuestamente Hasta que no suba nivel 13 No puedo usar este tipo de rifle Aunque me falta nada De barbaridad Esta supervivencia de aquí Sí es clave Es que me ha puesto a parir Por todos los sitios Tengo que ahora que Recoger balas y todo lo que pueda Porque es que si no Voy a estar bastante Jodido Voy a tenerla bastante complicada ¿Esto qué es? Ah, caras de tesoro Sniper ¿Y por qué me sigue señalando? ¿Es que todo lo encuentro aquí? Ok, a ver Yo qué sé Todo esto venga para acá Porque estoy sin balas Nada, nada, nada Y todo lo que me puedan dar Bienvenido sea Ok Bien, estupendo Ya me estoy volviendo a armar otra vez Sí, es que me han puesto a parir Parir, parir ¿Eh? Uy, uy Yo estoy hasta presionando mal Todos los botones Y todo lo que ha habido Y por haber 12 metros Hay alguna manera Hacia allá Ah, mira Ok Pues prefiero tener el inventario lleno Ah, ¿qué es esto? ¿Dinero? Una figurita ahí Mira Esto es un Un sanitario A ver qué pasa Tiene municiones De la barbaridad Aquí se caga municiones Ya lo saben De la barbaridad Lo que hay que ver Las cosas que hay que ver Oh, mira Allá al otro lado Pues vámonos Para el otro lado Que aquí tiene que haber Más Parte del sniper He encontrado dos Y si me la señalan Así es porque Aquí tiene que haber más Esta misión Ha estado complicada Complicada Oiga 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 Si he estado yo Sobreviviendo Prácticamente Para la morrata Es hora de morir ¿Dónde me están disparando de esa manera? Es alguien que está lanzando esas granadas, pero no sé quién Oh, mira, aquí había más cosas ¿Será este perro que no le debo rodar? Sí, ha muerto A ver, esto que es precisión, no sé qué Tiene mucho mejor daño Pero muchísimo mejor Vamos a ver Ahora esta cosa la voy a dejar Esto se queda A ver, ¿esto qué es? Déjalo Déjalo Cuidado Se viene Se viene Así que donde estén me estén disparando Pues van a tener que sufrir las consecuencias Porque no van a tener nada más que hacer A ver Esta tengo Uy, son dos de las mismas Digo yo ¿Diferente rareza? Sí Parece Sí, diferente rareza O sea, este Velocidad Zoom No sé qué Pero claro, este está mucho mejor El cobra Este se va Ay no Este no Lo he bloqueado Por eso no No deja A mí no me echarles Porque esa arma es mala A ver Vamos a probar esta No me echa Que decepcionante Ni siquiera he empezado a sudar Pues esta arma Si se ve mucho más interesante Oh, sí Pues con razón Me ponen a sufrir tanto A llevar varidad Ya los tengo yo aquí Ya los tengo yo aquí Tremendo Con este es que a mí me estaban dando Con esta arma es que a mí me estaban dando Y me están dando Qué palizas Vamos a ver Bueno, yo no he investigado ya Y veo que algo que ilumina Por ahí creo que no lo he investigado He investigado ahí arriba Pero por aquí no A ver Mira Ah, aquí está La otra pieza Qué bien Ahora me falta solamente Una sola pieza Para hacer así Verdecito De lo lejos Ahí Como diciendo Eh, aquí estoy Rohan Atrápame entre tus brazos Míralo Aquí está Por fin Ok, perfecto Ahora sí Irse aquí Con esta super arma eléctrica Que tuve suerte Por lo menos De hacerme con algo bueno Porque es que esto es una manera Que quiere hacerse el héroe Venga Muéstrate ¿Por qué no te muestras? Uy Esto se me da realmente bien ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! Me imagino que los bichitos Estos de Slug También me los me han deseteado Todo Seguramente todo No me dudes Todo 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 Ahí está Venga Corre Porque Los llevas atrás Y te están vomitando ¡Claro! Para matarte Bonita Venga Saltan Saltan Los bichos Muy bien Ok Uso esto Nivel 14 Ok Vamos a ver Vamos a ver Ya voy a hacer Nivel 14 Por poquito Vale Me bajo Vamos a entregar la misión Subir de nivel 14 Ahora se dan 15 Más bien Vaya ¿Aún con vida? ¿Aún con vida? Me desgraciado Con lo que me ha tocado Y me dice ¿Aún con vida? Diario oculto Pues voy con este ¿No? Digo yo A ver Diario oculto Círculo Círculo de muerte Este Nivel 14 Pues según estudia Tengo el nivel Así que pues nada Yo creo que me voy para allá La nota que has encontrado Sugiere que la llave De la puerta de la mina Se encuentra En el Slash of House Que está al norte De la puerta de la mina ¿Estoy bien? ¿O no estoy bien? Porque es que si no estoy bien Estoy perdiendo el tiempo Mira todo esto Todo este chorizo ¡Ay! Está raro pero ¡Ay! Me estalló eso en toda la cara Me estalló eso en toda la cara ¡Ah! Me pueden Me pueden estar por aquí Ya no puedo hacer Oh, te ha dolido Parece ¿Pero qué ha pasado? El bichito ese me vuelve loco, eh Bueno, no está aquí Lo ha matado A ver, ¿esto qué es? Oh, esto es un escudo, mira, qué bien Qué bien, qué bien Igual esto, creo que Muy bien 117 Ay, psicópata Velocidad de recarga Cada escudo está un poquito menos Pero tiene más velocidad de recarga Bien, chicos, acabamos de despídate ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Oh, se ha conectado a alguien Que bien Se ha conectado a alguien, que bien No, pues yo creo que ya me lo pasé Esto, yo para que sigo insistiendo aquí Uy, ¿qué pasó? ¿Qué te ha pasado? Esto fue lo que yo dejé Si esto ya lo tenía yo medio bachido Venga, venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tengo los dedos tan cansados ya que ni reacciono A la barbaridad Vale Vale ¿Qué de pera el bicho que me está enfrentando yo? Venga, vale, vamos Míralo, aquí está No, no, no No, 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 no No, 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 no Por fin Por fin ¿Esto cuánto tiene botín? Revolver 127, pero ¿cómo así tal? Llave a la puerta Ya deberías poder entrar en la mina No hay nada entre Sledge y tú Y ya estamos un paso más cerca de la cámara Creo en ti Vale Un paso más cerca de la cámara Pues... A ver ¿Será que tengo que irme por aquí? Pues ya me estoy acercando a Claptrap Así que... Por aquí sí tiene que ser ¡Vale, vale! 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 Un frasco curativo. ¿Ya ahora son nivel 15? No, no. Un nivel 15 ahora. Vaya barbaridad. No me diga eso. Tenemos que salir de aquí. Pero yo no soy nivel 15. Yo puedo venirme por Claptrap. Si no, no me hubiera venido. Ya está. Si no, ahí te hubiera dejado clavado. Claptrap. Ha abandonado mi pelea. Normal. Ya veo la mina completada. Vale. Pero yo quiero salir de aquí. Dios. Vamos, hombre. Pero que lo que haces. Normal que me quieran matar. Si es que... Ese colega por lo menos es nivel 15. Él se los puede ventilar mucho más rápido de los que yo no los ventilaba. Pues ya lo tienen complicado, ¿eh? A ver, Claptrap. O sea, el tipo cogió todo, se fue y me dejó jodido. Nada. Ese no es mi nivel. Ese no es mi nivel. No lo siento mucho. Si yo no tengo este nivel. Ese es el problema que me enfrento yo ahora mismo. Vale. Ha sido completada el combo PS. Es que los benditos bichos han salido de un momento a otro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!